Seguiste, tira sentada y llega hasta acá, tómate de a esta rama, mucho cuidado, ya Andrés, tírate, baja, para allá, para allá, para allá, con la misma rama, toma la misma rama y sigue por allá, ya, pasa por allá y aquí baja sentada. Ayúdenle a Cami para que Cata deje de tomar el bastón, para que Cata deje de tomar el bastón. Ay, hay una piedra, es súper linda. Mira, camina para allá para que veas cómo está. Sí, que se vaya contigo y la sujetas con el bastón, se puede tomar el bastón. O Carla que baje, Carla, sube usted primero. Cata o Carla, cualquiera de las dos que baje. Lo importante es que Andrés la reciba con el bastón a la Cata. Sí, voy para ti, el problema es la llegada abajo. No, es para que conozcan nomás, vamos por otro lado. Pero si hay un camino hecho, sí pues, podrías que han ganado en pie. Mira que hay una piedra ahí, muy bien. Por ahí se baja. Tómate la punta y baja. Tómate la suerte del fierro, suerte del fierro. Las dos manos del fierro y baja Cata, baja. Bájate, suelte el fierro, suelte el fierro. Muy bien, muy bien, muy bien Cata, llegaste. Muy bien Cata, muy bien, muy bien Cata. Arriba. Arriba, no, porque se siente muy bien Cata. Se siente muy bien. Si quieres, me tiras los fierros o no, baja por allá, baja por allá, sentado por allá. Tienes que dejar aquí los fierros. Lo tengo que ir sacando, pasa por allá y bajas por ahí. Tómate el árbol, la rama. Y ahora voy a bajar sentado, si gusta. Muy bien. Mira la palma.